Un llamado muy especial desde la Congregación Siervas de San José para la Comunidad de Colina invitando a participar del tradicional bingo solidario de esta agrupación religiosa dedicada a la labor social. El bingo se realizará este próximo sábado 1 de octubre y tiene como objetivo financiar el campamento recreativo que se factúa cada año con niños y jóvenes vulnerables de la zona. Nosotros somos un centro de promoción y prevención de la infancia y de la juventud y nosotros todos los años hacemos un bingo en beneficio de los niños y niñas para un campamento que hacemos en el mes de enero para que ellos vean el patrimonio nacional más que nada, conozcan otros lugares. El bingo se va a realizar este sábado 1 de octubre en el restaurante Rana, empieza a las 9 de la noche, en Esterfo en salida y tenemos fabulosos premios. El cartón vale 2.500 y los premios son una cocina a gas, una bicicleta de mujer grande, un microondas, hondo enéctrico, parrillada, 50 kilos de harina, muchos otros premios más, por ejemplo una juguera, mini pyme, plancha, secador de pelo, sábana, plumón y muchos otros premios de consuelo. Porque el objetivo del bingo también es que sea un espacio familiar, muchas veces la gente de Colina no tiene mucho de estos espacios, entonces ya hace 8 años que estamos haciendo este bingo y el objetivo es que la gente también lo pase bien, adentro van a haber cosas para consumir, se van a vender papas fritas, sopa y pillas, queque, se van a rifar una torta, un pollo asado y va a haber también unos grupos artísticos que van a venir a amenizar la noche. Excelentes premios y la oportunidad de ayudar a las siervas de San José que despliegan un importante trabajo social de integración y capacitación en oficios y trabajo en la comuna. Colina Televisión, Canal 6, Info.